Queremos que nuestros empresarios y emprendedores que siguen nuestro canal y nuestro programa estén siempre con mucho bienestar, muy saludables. Y por eso hoy vamos a hablar sobre algunos mitos que, por creerlos, nos están haciendo daño. Por eso hemos invitado a Ángela Ceballos, que es nutrióloga. Recientemente se ganó dos premios mundiales en su categoría. Y qué bueno que vamos a hablar sobre este tema, Ángela, de lo que es la salud consciente. Claro que sí, estoy muy feliz de estar en el programa de ustedes para ayudar a muchas personas. Ángela, hablemos inicialmente sobre esa importancia de ser consciente sobre mi propia salud para definitivamente cuidarme. Bueno, quiero crear conciencia a todos y más a los empresarios, ya que no estamos acostumbrados a tener una buena calidad de vida y una buena nutrición. Hoy les quiero enseñar paso a paso cómo vamos a tener una buena nutrición y una buena salud. Para mí lo primordial es la parte interna y estamos acostumbrados a nuestra parte externa a cuidarla, pero es primordial nuestros órganos. Y esas recomendaciones, Ángela, nos las va a hacer a partir de algunos mitos que ha venido observando con mucha frecuencia en el mundo. Y uno de ellos, Ángela, sería el tema de dejar algo del todo. Bueno, voy a dejar el azúcar, dejo la sal del todo, dejo la carne del todo. En fin, ¿qué nos puede explicar sobre esto? No, para nada. Ningún alimento nos podemos dejar en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque todos nos tienen una función en nuestros órganos. Es ahí, por eso les quiero hablar, ahorita está muy de moda la dieta cetogénica. Para nada. Esa baja de carbohidratos hace que en nuestro organismo tengamos un déficit de conocimiento y no solamente un déficit de atención. Así que hay también la parte de movilidad y motricidad que la vamos perdiendo por esta falta de carbohidratos. Necesitamos carbohidratos, grasas, harinas y vegetales que son para mí primordiales, también nuestras frutas. Pero tenemos que tener una muy buena alimentación. Bueno, hay toda una onda alrededor de lo verde, que el jugo verde, que el té verde, todo verde. ¿Eso es bueno, regular o malo? ¿Qué hay que hacer? Quiero decirles que los tales jugos verdes o solo los alimentos verdes, lo que pueden realizar en nuestro organismo es que hay ciertos alimentos verdes o vegetales que tienen un alto contenido de carbohidrato. Así que tendríamos que hacer unos alimentos más bien bajos en carbohidrato. Tendríamos que hacer unos vegetales, en sí conocer cuáles son los vegetales bajos en carbohidrato. Pero no, nuestro organismo está apto para consumir diario un vegetal verde o un jugo verde, no está apto. Podría decirte que más o menos tres veces en la semana o dos veces a la semana alimentos verdes o jugos verdes, pero no todo el tiempo una alimentación verde. Ángela, hay otro de los mitos que tiene que ver con el consumo de agua, que dice, bueno, consuma agua todo el tiempo, cuatro, seis, ocho vasos al día. ¿Eso es bueno o hay que regularla? Claro que sí, hay que regular estos alimentos, este agua, porque no puede darnos tanto líquido a nuestro riñón. A veces en estas zonas donde hay tanto calor, nos alimentamos con más agua, pero a veces nuestro riñón no es apto y prácticamente lo que hacemos es una retención de líquidos en nuestro organismo. Así que yo recomiendo de seis a ocho vasos de agua al día y a veces cuando hay frío damos alto contenido de agua a nuestro organismo y lo que hacemos es saturar nuestro riñón y no solamente la saturación de nuestro riñón, sino que hacemos una retención de líquidos en nuestro cuerpo y no hay buena oxigenación. También vemos la recomendación muy frecuente de tomar mucha avena y mucha linaza antes de cada comida. Y Ángela nos va a definir la verdad sobre este mito. La avena es un alimento que siempre estamos utilizando en cualquiera de nuestras comidas. No quiero decir que no consumir la avena, la avena es demasiado buena, pero la linaza no tenemos buena digestión. Cuando tenemos un colon irritable, esta hace el efecto contrario. Entonces no estoy de acuerdo de que antes de desayuno, avena y linaza, luego antes de almuerzo y antes de cena. Muchas personas realizan esto. Creo que hay que mirar primero un historial clínico, tener muy en cuenta cuáles son nuestras enfermedades intestinales y gastrointestinales. Entonces no recomiendo la avena, ya que hacemos una cantidad de carbohidratos y una cantidad de gases dentro de nuestro intestino que nos ayuda a empeorar nuestra salud. Por ahí he escuchado uno muy raro en estos días, que es que piña con atún y durante tres días esa dieta. ¿Qué nos puede decir Ángela? Bueno, estas dietas de atún y piña durante tres días es prácticamente tener un ayuno para esos tres días y hacer un metabolismo más lento. Entonces decimos, no, adelgazamos supremamente bien, pero después viene nuestro organismo a darse su paso lento para bajar de peso. No recomiendo estas dietas tan fuertes y tan agresivas de no consumir carbohidratos, no consumir harinas, no consumir... No, hay que tener un buen balance de todos los alimentos y tener una buena nutrición para tener más capacidad intelectual y más actividad física. La buena noticia es que también hay mitos que sí son reales y uno de ellos es el del agua con limón, que es conveniente consumirla con frecuencia. ¿Cómo se debe consumir Ángela? Bueno, este mito del agua con limón me encanta, es un mito de nuestras abuelas, pero este mito nos ayuda bastante a nuestro hígado y no solamente a nuestro hígado, sino también a nuestro páncreas. Este hace que mejore toda esta parte del hígado graso y tengamos una mejor calidad de vida en las mañanas. Así que el mito de dar agua con limón me gusta muchísimo en las horas de la mañana y ojalá en ayunas. Este sí es un mito que para mí es el número uno. Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos y por ese tema tan interesante y es que realmente cuidemos nuestra salud, pero a partir de información que sea real, que sea científica y que nos ayude a estar siempre muy saludables. Claro que sí, es demasiado importante ayudar a todas estas personas que tienen tantos problemas, tantas enfermedades gastrointestinales y no solamente esto, problemas del corazón, tanto de todo esto. Lo que es, es cuidarnos nuestro interior para tener un buen exterior. Este es un tema de salud aquí en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias. Gracias. Gracias.